Bueno, bienvenidos una temporada más a Escépticos en el Paz de Madrid, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Esta es nuestra undécima temporada. Como la primera no fue completa, vamos a celebrar 10 años en enero, ya os lo voy diciendo. Va a ser una temporada estupenda y vamos a empezarla con Víctor, a quien teníamos muchas ganas de pillar, porque hacía tiempo que queríamos que nos hablara del 5G. Y como ya se nos ha echado encima y ya está el 5G en todas partes, pues no ha podido resistirse, no ha podido decirnos que no. Víctor, además de conocerle porque es uno de los organizadores de este evento, es ingeniero técnico de telecomunicaciones, es el secretario de la Asociación Hablando de Ciencia y muchas otras cosas más. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, la undécima temporada de Escépticos en el Paz, empiezo yo, así que ya solamente podéis ir esto para arriba, así que todos los que vengáis ya sabéis que la siguiente va a ser mejor, mejor, mejor. Así que, bueno, hay gente muy clica este año, así que venid y disfrutadlo muchísimo. Bueno, hoy empezamos. El 5G tampoco te va a dar cáncer. Y bueno, cuando quería salir el dibujito, se tenía que decir, se dijo, esta iba a ser la imagen principal, pero a Emilio le pareció mejor poner la otra, que daba muchísima mejor imagen a todo esto. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de todo el tema del 5G y cómo funciona, cómo deja de funcionar, la gente que te vende cosas, también voy a explicar un poco cómo funcionan las antenas para que os entendéis un poco de estas cosas. Y bueno, lo primero que hice para poder preparar esta charla fue buscar algo muy loco que fue 5G cáncer. Entonces, directamente te aparecen varias páginas de locos ingleses americanos, pues diciéndote cosas bastante locas, que te va a matar, que somos agua y claro, esto va a ser empezar a hervir y cosas por el estilo. También el experimento en el que traemos una diapositiva solamente, que es muy interesante. Y empecé a navegar y empecé a encontrar cosas más locas, más locas, y me encontré que, hostia, el 5G también tiene que ver con el cambio climático. Es decir, empiezan a ser ya cosas de gente un poquito que no piensa mucho ni sobre capacidad, ni sobre potencia, ni sobre... es un anumeísmo total. Pero bueno, estos americanos e ingleses, bueno, imagino, porque están en inglés, pero realmente tiene algo que decir. Esto en España no pasa, ¿no? Es decir, la gente aquí en España es un poco más allá, imagino. Me imagino... Bueno, aquí hay unos cuentos colgados, ¿vale? Imagino que en España no pasa, pero luego esto pasó en el 2014, ¿vale? De gente con gorricos de papel albal en Bilbao, ¿vale? Los bilbaínos son gente muy seria, pero estos muy bien de la cabeza no estaban. A mí me daba mucha pena el niño con casco de bici y papel albal, ¿vale? Ahí lo más peligroso que hay en esa imagen es la cantidad de goselosinas que se están comiendo los niños. Es decir, no, no pasa nada más. Y me da mucha vergüenza el parque este de aquí, la verdad. Y, pero bueno, estos son cuatro colgados, ¿no? Asociaciones serias no hablan de estas cosas. Desgraciadamente, Ecologistas en Nación tiene un departamento específico para hablar sobre estas cosas. Ecologistas en Nación ha sacado muchas noticias sobre esto, ¿vale? Ha sacado cada dos por tres la declaración de los campos electromagnéticos, Suecia, Suiza, que nunca me acuerdo con la diferencia, lo he prohibido. Es el tercer país con mayor velocidad actualmente. Siempre te sacan lo típico. Esto lo ha prohibido y luego dos semanas después lo siguen adelante y esa noticia nunca te la sacan. Es decir, siempre te quedas con la noticia de que lo han prohibido en algún momento de la historia. También te hablan de conflictos, el llamamiento Reykjavik, que lo veremos un poco más adelante, en el que pedían las escuelas sin wifi, sin tablet, sin... Es decir, volvé otra vez a la tecnología de CED, que está muy bien, pero que, a ver, es un poco más incómoda. También estaban pidiendo la moratoria, el 5APIL, el reglamento 1815 del Comisión Europea... Bueno, un poquito, un poquito, algunas cosas, pues eso, un poquito de todo, ¿vale? Y esto, de repente, es una asociación más o menos, más o menos, y han sido un pelín, un pelín pesados, ¿vale? Un pelín, solamente un pelín, ¿vale? Pero bueno, esto es una asociación, esto es un grupo ecologista que, bueno, que vive de lo que vive y están preocupados de muchas cosas y a veces, pues, meten la pata. Los medios de comunicación formales no hagan estas cosas, ¿no? Pues, igual sí, a ratos sí. Esto pasó como hace dos semanas, ¿vale? Y, bueno, les sacaba la entrevista, yo vi un trozo, me enfadé mucho, vamos a evitar decir la menor cantidad de palabretas posibles. Y daba ahí una serie de estadísticas, los electrodomésticos más contaminan, el taladro, no uses taladro, yo uso un taladro todos los días, tengo al del quinto, vamos, machacáete con el taladro y te aparecen varios, ¿vale? Te aparece el microondas, la televisión no. Uy, la televisión no aparece en esa lista, qué sospechoso. Por qué sea, no vaya a ser que no nos quieran sacar en medio de comunicación de televisión porque no nos dejen hacer nuestro juego. Y Susana Criso, encima, fue, tuvo un poco la desfachatez, a mi entender, y es que en vez de disculparse, les empezaron a caer hostias, pero muchas, a rodar brazos, pero muchísimas, exagerado. Entonces, de repente, desapareció toda la referencia a este programa, desapareció de su página web de Internet. Había gente que ya había tomado capturas, porque ya no los conocemos, se callan mucho. Había tomado capturas, había tomado vídeos, y claro, también se enfadaban. Pero claro, encima, estamos copiando su contenido audiovisual. Y tuvo la que ver que en vez de disculparse, es decir, hizo eso, cállate, es decir, ya, tía pa'lante, cállate y mutis por el fuego. No, pero es que encima nos llamó borrachos a las tres de la madrugada. Es decir, cualquiera que me conoce sabe que no aguanto hasta las tres de la madrugada ni pa' Dios. Es decir, y borracho, cerveza sin alcohol. Por cierto, estéticos en el pub, sí, sale una cerveza sin alcohol, ¿vale? No vendemos alcohol. Haz lo que yo diga, pero no es lo que yo hago, ¿vale? Muy importante. Así que, bueno, vamos a morir todos. Es decir, lo dicen los americanos, algunos, lo dicen los ecologistas en acción, lo dicen los medios de comunicación importantes. Pues vamos a morir. Bueno. El 5G, lo siento mucho, es los despistes que tenemos habitualmente. Este es, de verdad, voy a dejar el vídeo porque es un poco largo. De verdad, no hagáis el gilipollas. Es decir, no, no. Si vais con el móvil, no crucéis la calle. Es decir, mirad pa' un lado y pa' otro que luego pasan cosas. Y pasa y dice, ay, qué risa, pasan cosas. Bueno, se ha caído, se ha tropezado contra un poste. Bueno, igual pasan más cosas. Por favor, la DGT, está un poco desfasada la diapo, ¿vale? 104.000 denuncias, ¿vale? Y ya no sé ya cuántos casos de muertes, por favor. Dejad el móvil, ¿vale? Sin contestar, que no os... Si lo pilláis igual, os moéis, ¿vale? Pero si no lo pilláis, no os vais a moer. Ahora sí, una breve introducción técnica de cómo funcionan las antenas. A mí me hubiese encantado ver los siguientes GIFs en mis clases de Teleco. Hay que imaginarse muchas cosas. Es feo, ¿no? Es como que muy feo, ¿vale? A la izquierda tenemos más o menos cómo funciona una antena. No os vais a enterar. Es normal, ¿vale? Una cosa es el campo eléctrico y el azul. El campo magnético perpendicularmente en rojo. Y a la derecha es un esquema de radiación, ¿vale? Las antenas radian, dependiendo de la antena, hacia más, hacia un lado o hacia otro. Y puedes hacer cosas muy chulas apuntando las antenas. Cosas muy chulas, lo vamos a ver. Pero eso es más o menos una antena. Una antena de tipo de dipolo. Pero claro, ¿cómo funciona realmente? Es decir, tú coges y dices, ¿cómo fabrico una antena? Pues, ¿cómo se puede producir una onda electromagnética que viaje? El truco es acelerar y desacelerar unas partículas cadradas, ¿vale? Que se forman en un campo eléctrico. Cuando las aceleras se desaceleran, se genera un campo magnético perpendicular. Eso se llama campo electromagnético, ¿vale? Entonces, cuando suben y bajan, el campo eléctrico le cuesta, es decir, no se va deformando, pero se deforma a raer, ¿vale? Entonces, se produce una especie de codito, ¿vale? Y eso es como el campo eléctrico se va desplazando y ahí es cuando se va cerrando ese campo eléctrico y lo va lanzando. Eso es una onda eléctrica magnética. En una antena de tipo de dipolo, ¿vale? Que es la más tonta que existe en el mundo mundial, ¿vale? Básicamente lo que emites es un generador eléctrico, ¿vale? Un generador de voltaje que va cambiando el voltaje de un lado para otro, ¿vale? Entonces simula ese acercamiento y ese corrimiento de partículas eléctricamente cargadas, ¿vale? Entonces funciona así. Si se tiene de esa forma, entonces consigues emitir la onda. Y en un dipolo, en los dos lados, emites la misma cantidad de radiación. Pero no todas las antenas funcionan así. Es más, casi todas las antenas que usamos actualmente no funcionan así, porque nos interesa que la radiación vaya hacia un lado y en concreto hacia un punto muy concreto de ese lado. Es decir, no nos interesa que vaya justamente casi toda la radiación en un ángulo de unos 5 grados, ¿vale? No nos interesa que se expanda. Y así, ya tenéis un pequeño pincelada de cómo funcionan las antenas. Y esto, como en la universidad, os he explicado una cosita muy sencilla y ahora vamos a hacer ecuaciones diferenciales, ¿vale? No, es porque el 5G es algo, lo que te digo, es una evolución de las tecnologías que ya existen. Bueno, hace algunas cositas nuevas, algunas cositas muy chulas. Se distribuye la red de otra forma, se distribuye las frecuencias de otra forma, se mejora la eficiencia en frecuentes, es decir, cómo se distribuye todo. Se intenta reducir al mínimo el delay que hay entre paquetes, pero es una evolución, ¿vale? No incluye, es decir, cosas muy nuevas respecto al 4G no incluye, ¿vale? Incluye cosas que han evolucionado sobre el 4G y si hay alguna pincelada nueva. Entonces, siempre en estas cosas se van evolucionando, porque si algo está roto no lo toques. Entonces, no vas a tirar toda una tecnología para meter otra, porque esa forma en general suele tener muchos fallos. Vas mejorando los componentes de forma independiente para ir mejorando el conjunto, ¿vale? Porque si no, además, es muy caer. Y además, hacer eso te permite distribuir la tecnología nueva con unos costes relativamente bajos, porque si tuvieses que tirar todo y volverlo a levantar, eso es muy caer. Lo que os digo, una evolución simplemente, ¿vale? Empezamos en el 2G, los SMS, ¿vale? Que ya nadie usa solamente para recibir las claves del banco, ¿vale? Y algo de piscin, que te intentan timar y cosas por el estilo, ¿vale? Pero ya habitualmente no se usa, es muy real. Se subía al 3G, donde ya empezamos a tener algo de acceso a Internet, ¿vale? No iba muy rápido, iba lentico, pero bueno, ya podríamos hacer algunas cositas. Luego en el 4G ya incluimos unos accesos a Internet suficientemente rápidos como para poder enviar vídeo, ¿vale? Esto en algunos casos no es muy útil, pero en otros sí es relativamente relevante. Pero es vídeo normal, es en baja calidad y, bueno, bateando, ¿vale? En el 5G vamos a poder enviar alta definición en vídeo, ¿vale? Hace unos meses una televisión inglesa hizo una transmisión directa en la que cogió una tecnología 5G para decir esto es maravilloso, madre mía, altísima calidad de vídeo, maravilloso, están transmitiendo y se corta la comunicación. Seguían alucinando, máxima cobertura, esto yo no lo entiendo, no lo entiendo, se les había agotado el paquete de datos. Claro, es que gasta muchos datos. Si tú contratas un paquete de datos pequeñito y estás haciendo una transmisión en alta calidad de vídeo es que se comen muchísimos datos. Entonces, claro, hicieron una prueba, pues cuando fueron a hacer la transmisión de verdad, pues eso, pero cortísimo. Es decir, es que estaban transmitiendo, bum, bum, tomaban por saco la cobertura y es uno de los principales problemas que tienen el 5G, ¿vale? Que eso lo tienen que arreglar las compañías con ofertas y tarifas planas. Es eso, es que bajo los paquetes de datos que actualmente tenemos en 4G esto no tía para ningún lado. Es decir, esto tiene que ser como la fibra óptica. Es decir, datos ilimitados y te ajusta el ancho de banda máximo al que puedes ir. Y bueno, Made in Spain, ¿qué significa eso? Eso significa que España está a la cola en la velocidad del 5G, ¿vale? O sea, con la diapositiva anterior, ¿vale? Veis que el 5G está predispuesto a llegar hasta los 95 gigabits, que es súper loco, ¿vale? Y con 10 gigabits por segundo, ¿vale? Es muy, muy, muy bestia. Y actualmente en España estamos contando con 666 megabits por segundo, ¿vale? Es relativamente bajo. Yo entiendo que según vaya evolucionando, más que la tecnología, sino ir mejorando las antenas, ir ampliando las frecuencias, ¿vale? Que no están todas habilitadas, no están todas desplegadas, ni mucho menos. Estas velocidades seguían subiendo, igual que en Estados Unidos, Suecia y demás. Por cierto, ahí el tercer país, ¿vale? Ese es el que había bloqueado el 5G según ecologistas en la ciudad, ¿vale? Lo bloqueó, pidió un nuevo pliego de especificaciones, se les entregó el pliego de especificaciones y ahí está. A veces las grandes noticias de esto lo han bloqueado. Lo único que tienes que hacer es volver a revisar la información dos o tres semanas después porque cuando aquí hay mucha pasta de por medio, a la hora de realizar especificaciones y arreglar algunos puntos y detallar exactamente de lo que estamos hablando, corren que se las pelan. Y ahora sí, el 5G, ¿cómo funciona? Tenemos cinco grandes discupos sobre esto, ¿vale? Tenemos las frecuencias, ¿vale? Es decir, las frecuencias al final cabo, cada tecnología funciona en una serie de bandas de frecuencias que se les habilita. ¿Vale? Hay una serie de corporaciones, una serie de organismos que deciden qué frecuencia se usa para cada cosa. Y luego cada país dentro de eso decide, pues mira, te vendo esta banda de frecuencia no sé cuánto, te vendo esta no sé cuánto, te vendo esta no sé cuánto. El principal problema que tenemos en 5G con las bandas de frecuencia es que vamos a tener que resintonizar otra vez la televisión, ¿vale? Una banda de frecuencia dentro del 700 es muy pequeñita, ¿vale? Va a ser más un incómodo de otra cosa, que se la lleva el 5G y no la quitan de la TTT, así que vuelve a tocar resintonizar la televisión. Luego está la banda de 3,6 GHz y habilita en España, pero de momento no se está usando. Que yo sepa, es la de 26 GHz, ¿vale? Probablemente esta tenga un uso un poquito más entre antenas, entre comunicaciones, más que móvil, antenas, sino entre antenas, ¿vale? Que lo vamos a ver. Luego, Smallcell, MIMO y conformación de bases son tecnologías que ya existen en 4G. Lo que han hecho ha sido una evolución, una adaptación al 5G, han puesto, por ejemplo, han mejorado algunos tipos de antena, han ampliado la cobertura, han hecho varias cosillas, pero son cosas que ya existían en LTE, 4G, ¿vale? Y lo más curioso es el full duples. El internet también lo vamos a ver. Eso de ahí, ¿vale? Que igual los encontréis por Madrid de vez en cuando. Es una cajita así pequeñita que parece un estrés de fibra óptica, ¿vale? De casa, ¿vale? Eso es una antenita. El 5G funciona de una forma bastante curiosa. Bueno, el 4G también funciona de la misma forma. La idea es poner muchas antenas pequeñas más que antenas muy grandes. ¿Por qué? Porque las antenas inteligentes, además de que suponen un coste relativamente alto, siguen teniendo problemas de cobertura. En cambio, cuando tienes una calle muy saturada de personas o muy recóndita y es difícil ponerla, le puedes poner esto. Entonces, aumentas el número de antenas que existen, entonces la cobertura en general mejora. ¿Vale? Este tipo de antenas en concreto, la que se ve en la foto, es una antena... Bueno, aquí lo veis que es como que fuese todo radio, ¿vale? Eso se puede hacer. Y eso se hace en ferias, por ejemplo, la de Libro, la de Albacete, la de Sevilla... Eso se hace. Es decir, se tienen antenas que se comunican con otras antenas para transmitir la cobertura a los usuarios. Pero en ciudad, en zonas estables, lo que se hace directamente es tiras fibra óptica. Entonces, tienes distribuidas muchísimas antenas pequeñas a base de fibra óptica y así, si viene a la feria del libro, pones dos o tres furgonetas con antenas de este tipo, pero que funcione con radio, ahí sí es posible que estemos trabajando con enlaces de 26 gigahercios. ¿Vale? Entonces, mejoras muchísimo la cobertura. El BIM4MIM, ¿vale? La conformación de aces. La conformación de aces es algo muy, 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 muy chulo. ¿Vale? Tú puedes coger una antena y le pones otra antena más abajo y otra antena más abajo y otra antena más abajo, ¿vale? Y te puedes hacer un array. Y entonces, cuando te pones un array de antenas que se llama así, y le alimentas a todas las antenas de la misma forma, lo que consigues es enfocar mucho hacia dónde estás emitiendo la radiación. La enfocas mucho, ¿vale? Es como un láser. Pero puedes hacer algo muy chulo y es cambiar la fase eléctrica de alimentación de estas antenas. Entonces, puedes cambiar hacia dónde apunta la antena. Puedes hacer que apunte mucho hacia un sitio. Puedes hacer que apunte hacia dos sitios. Y si tienes aquí un móvil y tienes un edificio en medio, ¿vale? Que evite que llegue la radiación eléctrica magnética. Puedes hacer que elija un sitio o elija el otro. O, como vemos más adelante, puedes elegir los dos enviándoles. Con una pequeña diferencia de tiempo, pues claro, la señal no te ha dado lo mismo por un sitio que puede el otro, para mejorar muchísimo la cobertura del usuario. ¿Vale? Y esto se, yo te digo, esto ya se instira en el código G, es algo muy chulo. Y esto permite mejorar muchísimo la cobertura por cada uno de los usuarios. Porque le puedes enfocar mucho la radiación a cada uno de ellos de forma independiente. Bueno, esto es lo que os estaba explicando, ¿vale? Tú puedes hacer, eso es un poco loco, ¿vale? Pero básicamente lo que vas haciendo es vas emitiendo paquetes de, vas escuchando o vas, la radiación que vas emitiendo el usuario y como sabes por dónde te está viniendo exactamente, tú no sabes si hay un espejo o un edificio o lo que sea. Tú sabes que la información te está llegando por varios lados a la vez. Y sabes que te está llegando con cierto retraso. Entonces tú puedes aprovechar esos retrasos para enviar muchos paquetes que reboten todos mejora la cobertura del usuario. Además el usuario por norma general no se suele estar quieto. Así que si pierde la cobertura de un trayecto seguro que llega por el último. Mimo. Esto no es un señal de vestido de rayas. Esto es algo también muy chulo. Las antenas Mimo son antenas con múltiples entregas y salidas de datos. ¿Vale? Básicamente lo que permite la tecnología es eso exactamente. ¿Vale? Permites emitir y recibir por diferentes lados por diferentes puertos mucha información a la vez. Básicamente se hace algo así en plan a lo bestia. ¿Vale? Ponemos muchas muchas antenas ponemos muchos puntos de escucha de emisión de ya ahí aprovechando la conformación de haces podemos emitir la radiación para que llegue al usuario o recibirla que es un poco más raro. Los móviles de los usuarios son un poco más simples. No puedes tener 64 antenas en un móvil. Los móviles de alta gama los iPhone XS y cosas por el estilo ¿Vale? Sí pueden tener dos, cuatro antenas. ¿Vale? Pero los móviles anormales tienen una. Entonces ellos no pueden hacer mimo. Pero la antena de origen es decir la estación base sí lo puedo hacer. Y luego el full duplex. ¿Vale? Uno de los principales problemas que ha habido que siempre existen con las comunicaciones y en radiofrecuencia y siempre se han aplicado diferentes tipos de técnicas para poderlo evitar es que si tú emites en la misma frecuencia dos dispositivos se chocan y se fastidia todo. ¿Vale? Una de las técnicas que se implementa es bueno tú emites en una frecuencia y yo emito en otra frecuencia entonces consigues un camino en full duplex de ida y vuelta en diferentes frecuencias. También puedes hacerlo en tiempos es decir yo emito ahora en 10 milisegundos y tú emites en los 10 milisegundos siguientes y así. ¿Vale? Entonces bueno se implementan y aquí también hay otras cosas que han hecho otras gentes. ¿Vale? Que es rollo escuchar las interferencias entonces van haciendo cancelaciones de interferencias y demás. ¿Vale? Es decir hay múltiples técnicas pero al final la idea es reducir la cantidad de canales de frecuencias que necesitas a uno. ¿Vale? Una frecuencia para enviar y recibir. ¿Vale? Y eso es más o menos unas pinceladas muy por encima de la tecnología 5G. Tampoco me quiero extender mucho porque bueno al fin y al cabo esto es una evolución. Es decir las técnicas que se usaban en el 4G tampoco distan es decir las técnicas que se usaban en 5G tampoco distan mucho de 4G. Se mejora la velocidad la eficiencia la red también que no lo he mencionado si están en las diapositivas también se ha cambiado parte del backbone de las empresas de telecomunicaciones para reducir los tiempos y demás. Pero el principal miedo porque estamos escépticos en el Puff y las diapositivas de antes no son muy escépticas ¿Vale? El principal miedo viene del señor antes que apareció en espejo público diciendo que esto es malísimo. ¿Vale? Y ese señor te está diciendo que el mil cuentas es malísimo y evidentemente la tecnología 5G de tu móvil es peor ¿Vale? Así que voy a explicar un poquito por qué estas cosas no son peor y uno de los argumentos más básicos que hay es diferenciar entre ionizantes y no ionizantes. Vamos a empezar con un punto las radiaciones ionizantes son capaces de producir efectos mutagénicos ¿Vale? Es decir pueden provocar cáncer mutaciones etc. ¿Vale? Las no ionizantes no es que sean inocuas es que el principal problema que tiene es que cuando te atraviesan ceden parte de la energía y te calientan. ¿Vale? A las potencias en las que trabajamos eso es ridículo y luego os voy a enseñar las potencias pero sí pueden producir un efecto es más el infrarrojo es una frecuencia no ionizante que te da mucho calorcito así que cuando alguien nos diga que el 5G te puede producir cáncer porque ionizante ¿Vale? Le recuerdas que entre el 5G que anda en la frecuencia entre los donde está 10 elevado a 9 en el gigahercio ¿Vale? Hasta el ionizante que se empieza a comer la parte de la frecuencia y sus últimas violetas ¿Vale? Tiene que pasar por el infrarrojo por la luz visible y por la última violeta tipo A así que si alguien dice yo es que apago el móvil por la noche pues si gaso y se va al rayo suba no te fías es más si tiene frío en invierno por favor que no se acerque a un radiador porque un radiador también emite frecuencias en el infrarrojo así que por favor bueno esto es una diapositiva un poco un poco fea ¿Vale? Una explicación simple ¿Vale? ¿Por qué patatas? Es decir ¿Por qué la reacción ionizante es ionizante? ¿Vale? La reacción ionizante y por qué tenemos un límite Imaginaos le voy a robar un poco la referencia a Félix Saez Imaginaos que tenéis un futbolín ¿Vale? Futbolín funciona a partir de monedas de 50 céntimos ¿Vean, no? Si echas dos monedas de 20 céntimos ¿Te va a funcionar un futbolín? ¿No? Pues esto es lo mismo Los fotones tienen que tener porque la red todo el tema electromagnético básicamente la partícula es el fotón es decir la luz podemos tener frecuencias altas frecuencias bajas ¿Vale? Hay una relación directa entre la frecuencia y la energía que tiene el fotón y si tiene un fotón la suficiente energía es capaz de arrancar un electrón en el átomo si tiene la suficiente energía si dos fotones que tienen menos energía que no es la suficiente golpean al átomo lo van a excitar pero no van a arrancar ningún electrón y cuando arrancas un electrón ese elemento químico que imagínate estuviese asociado a otro elemento haciendo una molécula se volvería inestable y se podría asociar con otra por lo tanto ahí es cuando empezaremos a entrar en problemas de replicación celular bueno esta diapositiva que como veis es la tabla teórica espero que todos lo sepáis ¿Vale? tiene unos numeritos que no vais a ver ni de coña porque se ve fatal aquí los numeritos son las mediciones de energía que necesitan cada uno de esos elementos químicos para ser ionizados ¿Vale? las se ve fatal ¿Vale? no se ve directamente pero básicamente los elementos químicos que menos menos energía necesitan para ser ionizados son hacia abajo y a la izquierda en Francia que son 900 y pico teaéceos que mira que tiene tela y el que más que no se ve que es el helio son 5000 y pico ¿Vale? le digo que no os puedo decir desde aquí que se ve un poquito mal 3285 es decir necesitamos muchísimo por eso estamos tan elevados si es que estamos bueno he puesto fatal los números por lo que he visto ¿Vale? estaríamos ahí ¿Vale? el ionizante estaría se me ha ido el dibujito que lo estaba haciendo yo y hay una serie de reacciones de ionizantes que no la conozco todo el día y parece ser que nadie se preocupa mucho de ellas más que cuando se va a la playa y si eso se echa en la cama solar y es la reacción de su última violeta ¿Vale? ahí se ponen tres ¿Vale? el A el B y el C el A el C no llega el C se queda fuera ¿Vale? fuera de la tierra nunca llega nunca llega a la superficie el A y el B sí llegan ¿Vale? el A no es ionizante pero es muy energético y por lo tanto puede provocar que me veas y el cuerpo reacciona produciendo melanina por eso nos ponen buenos y el B sí es capaz de ionizar y puede producir efectos mutagénicos por lo tanto sí te puede provocar cáncer pero es que curiosamente la reacción ultravioleta tipo B es imprescindible para producir vitamina D yo no esto no lo sabía esto yo me enteré hace un par de meses y no es que vamos a evitar la ultravioleta B no es que es que si no tomas nada de ultravioleta B no puedes producir vitamina D es decir la puedes consumir en huevos y demás pero no la puedes producir así que es imprescindible en un organismo normal ¿vale? ese proceso dentro de radiaciones os he puesto un número muy feo ¿vale? muy largo 50.000 microvatios centímetro cuadrado ¿vale? esa es la radiación que recibe Leganés al día en un área diurna es la que recibe 50.000 microvatios centímetros cuadrados es feísimo este número pero es imprescindible que más o menos lo tengáis en la cabeza porque luego cuando estamos hablando de las potencias que estamos recibiendo en las antenas vais a ver ese salto brutal entre una cosa y otra ¿vale? entre esos 50.000 bueno entre toda la radiación que recibimos pues recibimos un 42 de visible un 53 de infrarrojo y ya el resto es el ultravioleta ¿vale? ultravioleta A y B ¿vale? de B recibimos muchísimo menos eso es lo que yo estoy refiriendo porque produce cáncer ¿vale? se ve un poquito mal ¿vale? es una putada ¿vale? el 60% de los casos de cáncer ¿vale? se ven a mutaciones genéticas que no tienen nada que ver con vuestros hábitos ¿vale? no lo siento mucho es decir aunque seáis super sanos y no toméis nada ni nada ¿vale? se sabe que el 66% de los cánceres se deben simplemente a la replicación celular ¿vale? a esa replicación ten en cuenta que en cada de nuestras células tiene 3.000 millones de pares de bases y se genera un fallo por cada 100.000 pues no va a generar el cuerpo es capaz de arreglar esto ¿vale? la ADN tiene una serie de sistemas para volver a modificar y arreglar pero en ocasiones se producen fallos ¿y qué es lo que pasa cuando se produce un fallo? imagínate que recibimos ¿vale? se produce un fallo porque ha llegado la radiación ionizante ha provocado un fallo aquí ¿vale? justo en el momento de la replicación y bueno se lía ¿qué es lo que pasa cuando recibimos radiación ionizante? vale se produce un daño molecular evidentemente porque no toda la radiación ionizante nos está provocando daños moleculares hay mucha radiación que directamente atraviesa nuestro cuerpo y no choca con absolutamente nada ¿vale? entonces puede pasar varias cosas que la célula se es decir que se produce se produzca el daño se produzca una reparación no se produzca una reparación el no letal se refiere a que la célula no muere entonces ahí ya podemos tener una una enércosis también es una una patología y el tisular ¿vale? también puede pasar que la reparación se produzca de una forma defectuosa ¿vale? entonces ahí ya tendríamos una mutación no letal para la célula ¿vale? entonces tendríamos un tipo de patología o un tipo de cáncer y en los casos buenos es o se produce una parada de ciclo y se produce una reparación correcta ¿vale? o directamente en el mismo proceso de replicación se repara ¿vale? y ahí tendríamos una supervivencia celular y no pasa nada me he saltado una ¿vale? que es cuando se produce una mutación cuando se produce una reparación defectuosa la propia célula tiene mecanismos para suicidarse ¿vale? no provoca más daños y también puede pasar que cuando se produce una mutación no letal nuestro sistema inmune sea capaz de detectar esa célula que ha tenido este tipo de fallo y que no se ha muerto no se ha suicidado y la elimine ¿vale? hay una charla maravillosa me parece que de Paula Ruiz que habla precisamente sobre cómo el sistema inmune y el cáncer usan diferentes técnicas para engañarse el uno al otro ¿vale? el cáncer es muy puto y así os he dicho que la radiación ionizante puede provocar problemas y también os he dicho que la radiación no ionizante también puede provocar problemas pero ¿cuáles son los estudios de peligrosidad sobre las comunicaciones? recordemos que recibimos del Sol 50.000 microvatios por centímetro cuadrado ¿vale? de una antena a la que está a unos 20 metros ¿sí? recibimos dos microvatios ¿vale? 50.000 dos y eso cuando estemos a vista de la antena en una situación real ¿vale? este cálculo lo sacó la Universidad de Albacete en concreto fue parte de una investigación de un compañero nuestro de Alberto Nájea una mod de señor si la conocéis les sabéis de mi parte porque es que esa mod ¿vale? y su equipo de investigación ponía una serie de dispositivos en una serie de ciudadanos unos dispositivos muy buenos que iban recopilando las radiaciones por frecuencias que iba recibiendo esa persona y al final calculó que la media de radiación que recibe una persona sería equivalente a una bombilla a un kilómetro ya no es que estamos hablando de los 2.000 microvatios que estamos hablando de una cantidad muchísimo menor ¿y cuáles son los estudios? ¿por qué? las radiocomunicaciones los campos electromagnéticos no ionizantes están catalogados que es algo que siempre dicen a la gente que aboga porque esto es malísimo que esta la OMS lo ha puesto aquí y claro es que está en el grupo 2B ¿qué significa 2B? significa básicamente que bueno posiblemente vamos que no tengo ninguna prueba pero como hay algunos estudios que indican que sí aunque la mayoría indican que no pues lo pongo ahí para cubrirme es así simplemente ¿vale? no es normal que en el grupo 2B se mantengan compuestos de forma per século o seculo no es normal ¿vale? ese grupo es bueno lo está y se siguen haciendo estudios y lo mueves uno de dos lo mueves al grupo 3 o lo subes al 2A o lo subes al 1 pues no se puede quedar ahí es decir porque estudios se siguen sacando tendría que haber teniendo algún tipo de conclusión en este caso no no es que no la haya porque sí que la hay pero prefiero mantenerlo dentro de los compuestos está dentro de sus hermanitos del grupo 2B están las el 1B algo que es es algo súper sano ¿no? te lo venden para la piel para todo te lo venden en bebida yo lo he visto una especie de gazpacho de aloe vea es que esto te cuida de todo madre mía esto para el cáncer también ¿vale? joder me estás vendiendo algo para el cáncer que me estás vendiendo me estás vendiendo algo para reducir el cáncer porque el móvil me ha provocado cáncer que está en el mismo grupo de cáncer que el móvil es igual aquí igual aquí hay algo que alguien está mintiendo o alguien no se entera evidentemente tenemos nuestra amiga la carne roja ¿vale? que hubo mucho pitote no voy a comentar sobre si la carne roja produce o no produce y demás para eso os vais a grandes comunicados científicos de alimentación que os diga oye mía pues esto es una gilipollez o no lo es o tiene sentido o deja de tenerlo ¿vale? yo os estoy poniendo lo que dice la OMS nuestro amigo el glifosato nuestro amigo dentro de los sépticos ¿vale? porque básicamente todo el mundo nos dice antes o después a ti te paga Monsanto y da igual que tú digas mil veces que el glifosato ya no es de Monsanto ¿vale? da igual ¿vale? te sigue pagando Monsanto vaya y demás y yo tengo un piso que pagar y yo no recibo ni un cheque y luego tenemos algo que consumimos habitualmente y hay gente que dice el móvil es malísimo mientras se toma un cubate y un cigarro digo maravilloso digo esto es malísimo y lo otro es que estoy vapeando igual te lo tienes que mirar el vapeo va a terminar en algún grupo estoy seguro que el vapeo va a terminar en el 2A ¿vale? ya está habiendo una serie de casos y demás y no tiene muy buena pinta que sea tan inocuo como algunos te lo voy a intentar vender la nuez de AECA también es un cancerígeno evidentemente el plutonio también lo es y bueno ahí si os fijáis en la cantidad de compuestos lo normal es que estemos más o menos seguros de algunos ¿vale? en el 2A tenemos 300 y pico compuestos es decir muchísimos compuestos de los que estamos dudando y luego os menciono dos cositas de gente que no a mi entender no tiene mucha razón ¿vale? esto por lo general siempre te dicen el 5A que se refieren a la resolución 1815 de la comisión de OPEA ¿vale? lo que básicamente decía que había que evaluar correctamente antes de implementar el 5G ¿vale? aplicar siempre la máxima seguridad aunque no haya pruebas de que sea necesario aplicar la máxima seguridad porque no hay pruebas de que eso sea seguro lo que tú tienes que demostrar es que eso no es seguro porque tú puedes evaluar es decir hay muchísimos estudios sobre esto y te dicen no se encuentra ningún problema es que no pone que no haya problema ya es que lo que se tiene que buscar son problemas no el contrario ¿vale? esto me parece que se abrió hace un año ¿vale? el 5APIL ¿vale? y han firmado actualmente 253 científicos de 19 países ¿un año para conseguir 253 firmas? ¿de todo el mundo? es decir a mí me lo puedes vender es que le han firmado 253 científicos ya es que lleváis un año igual no hay tanto consenso científico como vosotros me estáis intentando vender sobre esto porque solamente 253 es decir Emilio que a mí mismo está grabando me puede decir cuántas firmas se consiguieron del manifiesto contra las contra las serioteapias Emilio mil en dos meses en España y esto me están diciendo es que somos súper buenos que hemos conseguido 253 en un año de todo el mundo si igual no hay tanto consenso y luego algo que también siempre sacan ¿vale? es el llamamiento Reykjavik ¿vale? que sí que tiene un poquito más de información tiene estudios aquí básicamente estaban hablando de que quita la WIC de los colegios y bueno un poco de todo y tiene estudios así que me fui un poquito a los estudios y me encontré un poco de todo ¿vale? me encontré muchos estudios que no tenían que el índice H es decir lo que se evalúa de la calidad de las veces que se cita y demás de la revista muy bajo ¿vale? sí había algunas revistas buenas me encontré una que hay internacional de biología y no sé qué ¿vale? y os lo menciono ¿vale? porque es un poco divertido él hablaba de que se habían encontrado mutaciones en el RNA dentro de los cerebros de ratas que habían recibido radiación de un router wifi durante 24 horas a máxima potencia durante un año ¿vale? ya pinta mal a mí lo que más me pinta mal es que no me ponen cuánta radiación por centímetro cuadrado estaban recibiendo esas ratas porque yo tengo ratas en mi casa las tengo en una jaula y la jaula es de metal y si me pones un router dentro de una jaula de metal lo que me estás haciendo es un microondas a ver si el problema de las ratas es que las estabas enchufando una cantidad de calor constante durante un año y genera una serie de problemas en el RNA a ver si y bueno casi todas las revistas algunas ni siquiera las encontré con índice H es decir no es que no tuviesen índice H es que me estuve buscando en la universidad desde que me vea que tenían un montón de revistas indexadas y es que no salían entonces tú imagínate cuál es el impacto de estas revistas si había un montón de estudios pero es que igual la cantidad de estudios que hay muy buenos no son entonces vale a verlos así que bueno cuando leí estos estudios pues dije pues que patatas porque pues que tampoco pinta mucho y ahora sí y ahora os voy a poner un estudio chulo muy chulo uno no muchos esto básicamente es un informe vale sobre radiofrecuencias y salud vale hay dos vale está el de el que se analiza en el 2010-2013 vale y el de 2013-2016 y supongo yo que en este año finalizada saldrá el de 2016-2019 vale todavía no lo he encontrado os he puesto las conclusiones del 2013 porque es que las del 2016 más o menos son calcas vale así que más o menos hablándolas un poco en claro vale este estudio evaluó los estudios publicados en revistas de categoría alta vamos a empezar lo pone hemos evaluado los de categoría alta ¿por qué? porque de baja calidad no nos vamos a centrar porque claro son estudios con poca consistencia entonces bueno vamos a centrarnos en los que son sabemos que vienen de buenas revistas y vamos a ver qué es lo que hay y predominan los metastudios sobre los estudios individuales es decir se basan los estudios que habían hecho otros grupos de investigación en el que habían cogido todo el trabajo publicado y habían publicado sus propias conclusiones entonces este trabajo contiene muchas 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 referencias y todas de calidad más o menos buena alta así que por un lado si nos fijamos si cumplimos con la normativa tal cual es decir si cumplimos con la normativa internacional sobre las radiaciones no ionizantes si cumplimos los límites de radiación no se encuentran problemas sobre el tema de las ratas si tú me estás metiendo la cantidad de radiación no ionizante muy loca a las ratas y te estás pasando estos niveles no me estás haciendo un estudio correspondiente que se pueda aplicar en humanos porque en humanos aplicamos la normativa por otro lado no existe ningún tipo de relación ¿vale? a las potencias que estamos viviendo entre las radiaciones electromagnéticas no ionizantes y algún efecto sobre la salud también tenemos que evaluando esto sobre el 2013 ¿vale? os lo señalo ¿vale? o lo prefiero decir para evitar problemas ¿vale? pero no he encontrado nada sobre el 2016 así que imagino que es exactamente lo mismo sobre la evaluación de aumento de tumores cerebrales durante 10 años es decir sabemos que han aumentado el uso de tecnologías inalámbricas vamos que todo el mundo hasta los niños pequeños llevan móvil y durante 10 años no hemos conseguido ver ni siquiera un incremento en tumores así que la relación móvil-teléfono no tiene mucho que ver porque si aumenta el número de tumores y no hay se mantienen más se mantienen estados ¿vale? pues tengo un pico un año de más pero bueno es lo normal tampoco hay ni un solo motivo científico para reducir los límites fijados por la Comisión Internacional sobre Frecuencias No Ionizantes es decir por ejemplo el elemento Reiki-Avic y demás solicitan bajar las potencias ¿por qué? porque patatas porque no hay ni un solo estudio es decir en conjunto no hay una sola razón para reducir la potencia y es como así es que aunque se redujese las potencias actualmente estamos en límites es decir la realidad de trabajo de potencias está muy por debajo de los límites puestos es decir las podrían bajar a la mitad o a una cuarta parte y no habría que cambiar la tecnología ni nada es decir es que no hay problema y aún así tampoco hay una realidad para tener la que baja también sabemos una cosa muy sencilla ¿vale? la misma razón por la que se ponen antenas pequeñas porque cuanto menos bueno mejor dicho mejor retiro lo anterior ¿vale? la misma razón por la que ponemos muchas luces en vez de una sola en espacios muy abiertos y es que cuando ponemos muchas luces las podemos poner de menos potencia porque se distribuye mucho mejor la luminosidad en cambio si tú quieres iluminar una sala muy amplia con una sola bombilla esa bombilla tiene que ser muy potente y si te acercas la bombilla te quemas entonces si pones muchas antenas la suma de potencias es menor que la de una antena única y además se distribuye mucho mejor la radiación y no tienes huecos en los que no haya luz ¿vale? pues así que básicamente se aplica lo mismo si queremos reducir la potencia que recibimos de antenas de radiación eléctrica magnética lo único que podemos hacer es aumentar el número de antenas y así cae absolutamente la radiación que recibimos porque no vas a tener picos de radiación vamos a tener un nivel relativamente constante de radiación y mucho menor igual la población española porque este análisis lo realizó la comisión española no ha encontrado ni un solo problema sabemos que recibimos emitimos en potencias muchísimo incendios a los límites marcados y por último la comisión lo dice y la OMS lo vais a ver que también lo dice no hay ni una sola relación casual entre la exposición a los campos eléctricos magnéticos y a la mal llamada eléctricosensibilidad y sensibilidad eléctricosensibilidad eléctrico magnética lo que lo que expone el nombre no existe relación casual es decir independientemente de que tú le enchufes a una persona con eléctricosensibilidad potencia radioeléctrica si esa persona no sabe si se la está enchufando o no se la está enchufando esa persona ni se entea con lo cual no es que no hay relación supongamos que igual que en física las vacas son esféricas aquí unos hicieron un pequeño estudio simularon a un niño de 10 años este es un poco más pequeño pero me da igual me gusta mucho la foto así que la he puesto simularon a un niño de 10 años simularon poner un router a toda potencia a 3 centímetros de su cae y ver cuánta radiación recibía el niño con eso es una simulación no la hicieron de verdad pero los cálculos son bastante buenos bastante exactos así que tuvieron que recibía 817 milivatios kilogramos de radiación eso que significa el límite está en 2 vatios por kilo estamos lejos pero es que encima pusieran bueno los routers wifi no siempre están emitiendo a máxima potencia lo normal es que estén emitiendo me callo emito me callo entonces al final de media lo normal es que esté emitiendo recibiendo en el 1% del tiempo hay que dividir esa cantidad entre mil digo entre cien lo siento así que ya estamos aún más lejos de los máximos fijados por ley este estudio es de Finlay y Divilow no lo sé pronunciar volvemos a hablar de esto que es sensibilidad vale los grupos anti antena psicologistas de acción y demás dicen que la organización mundial de la salud patatas repito muchas patatas porque dicen que la catalogan como una enfermedad pero el texto asociado a la organización mundial de la salud no lo menciona ¿y por qué? porque si lo mencionasen cualquier persona que leyese ese artículo les llamaría idiotas porque si la OMS que la ha catalogado como una enfermedad dice que no existe una relación casual significa que la OMS la ha catalogado como una enfermedad porque mucha gente la llama de esa forma entonces cojo la meto en registro y digo hay personas que tienen este padecimiento hay personas que están recibiendo bajas laborales por este padecimiento pero añado que este padecimiento no tiene nada que ver con la exposición subrayo exposición a las ondas eléctricomagnéticas sí que tiene que ver según los estudios realizados al conocimiento o no del paciente del enfermo de si está recibiendo ondas eléctricomagnéticas ¿y esto cómo se le llama? ah bueno lo siento me he saltado una ¿cómo la gente le vende la electro sensibilidad al público en general? porque los síntomas de la electro sensibilidad hacen un poquito un poquito de todo entonces cuando tienes muchos síntomas se huye que a alguien le encaja dolor de cabeza me hago pis no duermo bien me estreso se me cae el pelo yo qué sé es decir puedes tener cualquier tipo entonces al final lo que se produce en muchos casos es el efecto placebo y nocebo el efecto placebo es algo que conocemos muy bien porque básicamente es lo que usan muchísimos naturopatas para engañar a la gente es decir la gente se siente bien le hacen como que le estuviesen dando un tratamiento real y al final ese paciente por esa atención que está recibiendo se piensa que está recibiendo un retratamiento que funciona y por lo tanto me siento mejor son cosas puntuales pero el paciente sale muy contento de la consulta pero existe el hermano malo y el hermano malo se ha visto muchas veces que es muy muy problemático y en el tema de la electro sensibilidad o sensibilidad química múltiple que es exactamente lo mismo vale se produce son personas que tienen un miedo tal que tienen efectos visibles es decir les llegan a salir hasta serpullidos no es que se sientan mal es que se les llegan a salir hasta serpullidos debido al miedo que tienen están obsesionados que se van a morir por el wifi que tiene el vecino que ni salen de sus casas se empiezan a volver empiezan a tener muchos problemas y esas personas son las que terminan perdiendo básicamente su vida les dan la baja laboral y se van a vivir en medio del monte con mil cosas y por la orgánica gastándose unas cantidades ingentes de dinero en cosas que no funcionan entonces si hay cuestiones judiciales jueces que han dicho que esa persona padece eléctrico de sensibilidad y se le tiene que dar la baja laboral no niego que a esa persona se la tenga que dar la baja laboral lo que tiene que añadir el juez por favor si hay algún jurista en la sala que me corrija no sé yo si es viable o no forzar de alguna manera que esa persona reciba tratamiento psicológico si te doy la baja pero ve al psicólogo o al psiquiatra al que aplique que no voy a decir a quien lo que si existe y algunos recordáis este GIF este vídeo es una pequeña relación entre calidad de esperma y el uso del teléfono móvil vale como bien sabéis espero que lo sepáis todos porque sería un poco raro que no lo supieseis los testículos están fuera del cuerpo es decir están en la bolsa la única la única razón para la que estén colgando vale es porque necesitan una temperatura ligeramente inferior a la del cuerpo humano si lo que hacemos es encasquetarles en un espacio más o menos comprimido véase unos vaqueros y encima les ponemos una fuente de calor véase un móvil porque claro estamos usando el móvil durante 10 minutos con la pantalla todo trapo metemos el móvil bien calentito al lado de los testículos y encima los móviles son pequeños el audio los móviles son pequeños así que aprietan aún más los testículos cosas que debían estar sueltecicos entonces si le sumamos la presión y la temperatura lo que tenemos es una reducción de la calidad de esperma así que si alguno de vosotros lo habéis visto lo de Achanante recordad la canción llevo luego los colganderos modelo talibán no me apriete el pantalón y ya volvemos a la gente que es mala 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 y se aprovecha de muchísima gente que se piensa que se va a morir por el uso del móvil wifi bluetooth bueno excepto el sol que le está dando todos los veranos le está acabando la piel se va a morir de todo ya lo dijo Sam Bimes de las novelas del mundo de discos de Repreachet descubre dónde está el dinero y ya tienes la mitad del problema resuelto y es verdad si buscamos a quienes se benefician igual empezamos a encontrar las fuentes de información que dicen que estas cosas son malas estas son unas imágenes un poco antiguas me dicen muchas gracias las he vuelto a repetir son aparatitos que te lo venden para modificar las ondas alfa y beta del cerebro da igual la frecuencia a la que estamos hablando de aquí esto me parece super loco las frecuencias del cerebro son super bajas entonces no tienen nada que ver con las frecuencias de los teléfonos móviles si hubiese algo algún tipo de interacción tampoco tendría mucho que ver pero bueno te venden ese aparato también te venden uy se me ha olvidado como se llama igual alguien me puede ayudar los conos estos de cristal que te venden en sitios super magaufos que tienen poderes curativos las que son más icónicos las odronitas eso Juan esto es una odronita de metal vale si eres muy hippie pues te la compras de colores y si eres un poco más tecnólogo pues te la compras de metal vale entonces le ponen un nombre super rimbombante de la tecnología waves del oscilador magnético compensación bla 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 patatas vale y estas cosas se venden y estas cosas son antiguas y dices bueno igual ya no se vende tanto bueno pues igual si vale estos son calzoncillos que si más no recuerdo salían en el público el mundo vale el mundo tiene una sección de productos económicos y empresas que salen y cosas por el estilo vale y estos tuvieron que pagar bastante merchandising y estos tuvieron que pagar bastante el mundo para sacar el anuncio y estos calzoncillos te evitan de recibir las ondas malignas en tus preciados testículos vale pues mejor si te pones unos calzoncillos de los que no apretan igual te va un poquito mejor y ojo cuidado que yo llevo de esos igual tendría que hacer cuando tenga que de hijo digo igual tengo que empezar a llevar otra ropa pero de momento me apaño vale también hay como no cosas bastante locas vale porque el truco muchas veces de este tipo de productos es que bueno si te lo vendo barato lo vas a comprar si te lo vendo caro lo acabo de comprar más gente pero como el coste que tiene es ridículo le voy a sacar una pasta que pasa que hay alguien uno de dos personas que me compran una tela por 900 euros de algodón pues es que a mí ha costado 10 euros la tela para los mosquitos claro te estoy vendiendo que estoy vendiendo la sonda del wifi y te metes dentro y el móvil te funciona y el wifi también te funciona pero bueno esto te quitan las malas no sé muy bien cuáles son las malas cuáles son las buenas porque ellos te las van mezclando todo el rato te confunden bueno camas sillas cosas en general libros evidentemente es súper súper bueno me tengo fío yo en una página que me está vendiendo una de las antiprojección de radiofrecuencias y al lado me está diciendo cómo funciona la radiestesia para encontrar agua con dos palos súper fíjate es decir me fío mogollón de ella bueno me voy a poner a buscar por internet esto es decir las que os he sacado antes son de timadas profesionales luego voy a sacar unas páginas son de timadas profesionales es decir que tienen su sociedad tienen su local y demás son profesionales y esto ya es un poco lo que te vas encontrando por internet ¿vale? tenemos a la izquierda arriba del todo se ve bastante mal ¿vale? mi querida empresa Levy Medellín donde compro muchas cositas en Francia no solo compro en los franceses lo compro en los españoles pero bueno esto es en Francia te intentan vender una casa anti-ondas y te explican con un vídeo cómo se pueden evitar las ondas del mar y estamos hablando de Levy Medellín es decir que es una empresa seria coge y te lo vende y le da igual no te pienses tú que y te lo venden y ya está y te va pa'lante entonces claro hay que luchar también contra estos que se están aprovechando constantemente de ello también tenemos el capítulo ordenador aquí esto me dice muchas gracias porque si se lee lo vais a leer un poco mal se cree que absorben las radiaciones eléctricomagnéticas te lo dicen se cree allá tú si buscas la información no esto se cree es decir también pintura esto me parece que también ha de Levy Medellín ¿vale? pintura de interior de cafeno que evita la radiación electromagnética que alguien me explique que tiene que ver el cafeno primero que anda que no gusta sacar el cafeno pero bueno alguien me explique para qué sirve el cafeno para evitar la radiación electromagnética esta es la sabía de los timades con aluminio y cosas por el estilo bueno con otros metales porque luego te dicen que el aluminio te provoca Alzheimer entonces bueno te van cambiando el metal según les conviene y luego una maravillosa un poco también la saqué hace poco me puse a buscar en Amazon cosas del estilo he puesto una pero había mascarillas había gorros había casi incluso bufandas para evitar estas cosas y había una que me hizo muchísima gracia que es muy antigua porque estos son empresas que aparecen desaparecen y como son piatas todos en general hay cuatro empresas diferentes que venden exactamente la misma por que ella porque bueno es que esto no tiene nada entonces te venden unas pegatinas que se las pones al móvil y te quitan las sondas eléctricomagnéticas y te mejora la cobertura del móvil os lo juro que eso lo pone en la descripción es decir por alguna extraña razón se le cruzan los cables a esta persona y dice te quitan las sondas eléctricomagnéticas pero entonces ¿para qué te sirve el móvil? pues dile que también te mejora la cobertura si lo pones tú estás contento porque si es igual el móvil pues tú te piensas que te va bien te gastas tus 10 euros que estos son productos baratos ¿vale? pero las camas eran mil pavos es decir lo que te digo si el producto tienes pues para todo el mundo esta imagen es muy antigua ¿vale? esta imagen la sacó la sacó Mauricio de apellido y pronunciable ¿vale? lo conocemos mucho es Rats o algo así ¿vale? tiene nombre de reloj apellido de reloj es un señor un encanto de señor y esto es lo que hace muchos años en una investigación que realizó sobre gente esta que va timando ¿vale? entonces descubrió que está un pedazo conglomerado que alucináis de empresas ¿vale? y esta imagen tiene muchísimos muchísimos años ¿vale? y algunas de estas empresas se han mantenido otras han aparecido y demás pero estaban muchas de ellas ubicadas en si mal no recuerdo calle Arturio sería número 6 ¿vale? Príncipe de Vergara no Príncipe de Vergara 56 ¿y ahora está en Corazón de María? muy bien Juan un 10 Corazón de María aquí tenemos tres empresas que técnicamente son diferentes ubicadas exactamente en la calle Corazón de María número 80 local B comparten diferentes números de teléfonos menos mal porque es que encima podrían compartir incluso el mismo ¿vale? y estos estos son los mismos que estaban antes ¿vale? estos son los mismos que llevan años vendiendo cursos y de todo es más estos y algo que yo lo vi y se me cayó el alma al suelo la Fundación Vivosano ¿vale? que también es de este conglomerado si veis le saqué la captura de Google próximos eventos jornada jornada grupos de apoyo y duelo al final de la vida yo no me río es decir esta gente está haciendo grupos de apoyo para gente probablemente con caza terminal tal cual con sus dos es decir estas personas le están probablemente fastidiando los últimos las últimas semanas los últimos meses de vida a estas personas vendiéndole cosas para poder conseguir que vivan algo más y en cambio lo único que están haciendo es sacarles el dinero y esto se venden así como grupos de apoyo es decir esto es no sé yo si es denunciable pero le falta algo que alguien me diga es decir yo cuando me volví a encontrar las tres empresas porque yo me puse a buscar a ver dónde están y más hace un año y pico digo se han separado digo han sido listos digo porque así como siempre estamos nosotros criticándoles cuando hemos hecho charlas de este estilo los que somos más o menos habituales en este tipo de de información le sacamos digo siempre mencionamos que son las tres al mismo lado y por lo tanto bueno que no te puedes fiar de ellos digo ya no están en principio de pedra digo han sido listos y se han quitado dios se han separado de la empresa con la pasta que cobran y lo pueden hacer perfectamente y cuando me encontré que otra vez volvieron a estar al mismo que he hecho precha digo esto es que mira que son racanos es que mira que lo han podido montar de otro lado les da igual es decir sus seguidores igual que los de Pamias da igual que le estés quitando totalmente el argumento van a ser foquitas que van a ser así y les da igual van a estar enfocados porque es casi una religión y esto es exactamente lo mismo les comen la cabeza y bueno ya se acaba la charla estas son mis referencias las buenas las malas las buenas menciono a a a a a me parece que en un en un par de papers ya os digo yo que si puedes ir a verle alguna charla de las suyas maravillosa se pone calzoncillos antirradiación y te apelotras a la gente es muy dinámica todo y las malas pues espero que no las no las visitéis porque es basura vale así que muchísimas gracias por vuestra atención empiezan empiezan los ruedos las preguntas así que tenemos aquí un micro para quien quiera acercarse a hacer alguna pregunta no sé estimidos empezamos por aquí quería saber has encontrado muchas diferencias en los argumentos de la gente que decía que la tecnología que el 5G va a dar cáncer diferentes a los argumentos que hacían contra el 4G o el 3G o sea han cambiado los argumentos según ha ido cambiando la tecnología o siguen siendo los mismos sin R que R en concreto el 5G como se aumentan las frecuencias así han añadido que es como que mil veces o un millón de veces más peligrosa vale que el que lo antes nunca sé muy bien de dónde se escriban esos datos pero sí que es cierto que lo mencionas como esto es horrible porque si esto ya te da vacancia pues imagínate esto que es 100 veces más de mayor frecuencia entonces sí sí hay pero hay eso es decir se mencionan sobre eso se mencionan lo que pasó en Suecia o Suiza vale es que nunca les nunca lo siento mucho tengo un problema horrible con la geografía y nunca les diferencio cuál es cuál vale se centra muchas veces en esas cosas vale y sí que es cierto que pasó eso pero sí que es cierto que en un momento que bloquearon la integración del 5G las empresas de telecomunicaciones pillaron el pliego de especificaciones que requerían pum ya está es decir aquí las acciones porque son datos que ellos ya tenían es decir no tú no implementas una tecnología de este tipo que ha costado una auténtica burrada de dinero sin sacar todos los datos exactamente que necesitas no puedes porque tú estás vendiendo una serie de velocidades y tienes que hacer análisis de todo tipo tienes que tener todos los datos porque cualquier cosa que se saca un poco de de lo que tú habías previsto te puede fastidiar bastante y las frecuencias no son baratas son muy caras comprar una frecuencia al estado o alquilarla mejor dicho es extremadamente caer entonces claro van muy a pelo de qué necesito cuánto necesito cuánto es mi espacio radioeléctrico cuánta potencia tengo que emitir si me va a salir rentable hacer la brutalidad esta de instalación de actualizaciones y demás en algunos casos compruebas en si más no recuerdo en Talavera de la Reina ahí tuvieron que hacer implementaciones reales de tecnologías porque yo entiendo que en Madrid había muchas tecnologías que ya existían y han tenido que hacer unas actualizaciones más o menos pequeñas porque por el volumen de personas que hay en Madrid de esas más antenas eran más cosas en Talavera de la Reina cuya densidad de población es menor claro tenían que ajustarse lo máximo posible a un ambiente real entonces ahí tuvieron que se les da pasta y bastante más licencias más mil cosas entonces yo creo que no les costó mucho dar los datos que necesitaban para cumplir con la normativa A ver un par de asuntos uno por completar un poco lo que habías comentado antes de cuando comentabas que una persona con la supuesta electrosensibilidad si es que no quiero ponerlo delante de la cámara que no sabía distinguir cuando estaba encendido o no la wifi aunque estuviera encendido pues si no lo sabían no tenía ninguna repercusión me parece todavía más interesante lo que hacen ahora mismo cuando ponen antenas nuevas de telefonía que es dejarlas una temporada apagadas para que la gente vea que están ahí y si alguien empieza a quejarse poderle decir oye mira es que ni siquiera las hemos encendido lo tuyo no es por las antenas lo cual me lleva un poco a la pregunta que quería hacerte al final todo este tipo de miedos tecnófobos creo que más o menos se diluyen ahora me dices tu opinión pero diría que más o menos se diluyen con el tiempo cuando surgen otras tecnologías en las que enfocar en la que estos timadores al final encuentran de de dónde sacar ese miedo por ejemplo en su época fueron los postes de telégrafo luego la radio la televisión todo eso ha pasado ya nadie tiene miedo creo a la radio pero si a la telefonía ahora la tiene antes la tenía la telefonía normal ahora ha salido la 5G yo supongo que los estafadores van un paso por delante y estarán preguntándose ya que va a ser lo siguiente a lo que hay que tener miedo ¿cuál es el siguiente paso? ¿lo sabes? yo creo que ya han comprado los dominios de 6G cáncer es decir de verdad creo que ellos son bastante conscientes de que estas cosas van evolucionando entonces al final los argumentos tampoco van distando mucho siempre se basan en lo mismo está demostrado que ¿dónde están las pruebas? ¿es que se hizo un estudio in vitro con potencia de 20 vatios enchufándole a no sé qué? vale al final siempre se pasa en lo mismo porque es que a ver no son buenos investigadores no se van buscando los últimos artículos sobre el tema se van buscando lo que ya saben no es que es eso es que no son investigadores por nada general si hay personas serias que están investigando sobre eso si hay personas serias que tienen que son investigadores que tienen ciertas reticencias sobre las implementaciones de este tipo pero tú tengas reticencias no significa que eso vaya a provocar daño y hay que hay que evaluar todos los estudios existentes entonces los timadores de este tipo los timadores no los investigadores vale yo te vamos estoy convencido que son los primeros que van a comprar los dominios de S-G cáncer y S-G cáncer y cosas por el estilo porque hay uno varios de ellos se preocupen económicamente de esto la primera página que se ha sacado que va a decir el 5G cáncer va a decir en inglés yo recuerdo que es gente que no te voy a decir loca pero no recuerdo yo que en sí sean timadores que simplemente son las típicas personas que se piensa que esto es malo y hay que aplicar algún tipo de medida súper estricta y hay que hacer presión a los gobiernos para impedirlo y demás y ellos sí son no son los timadores suelen ser los timados sinceramente y sinceramente creo que estas personas lo hacen con toda el con toda la ¿cómo se llama? con toda la sinceridad del mundo de que esto es malo es que encima los pobres pierden la guerra del 5G y se le vende el 5G y encima pierden la guerra del 5G y les venden las chorradas es decir pierden dos veces una de la que son conscientes y la segunda que les están timando y por el otro lado me habías dicho ah sí las antenas que se apagaban y demás no sé yo si realmente es para que las compañías de telecomunicaciones tengan un punto de apoyo o realmente porque los procesos de provisionamiento son muy lentos voy a poner un apunte rápido ¿vale? en una empresa en que estaba yo antes tenían que hacer una comunicación directa con Vodafone ¿vale? no voy a mencionar la empresa porque hacían cosas un poco bueno que se estaban saltando un poco la legalidad respecto a una serie de contenidos y demás entonces tenían que hacer una serie de cosas con Vodafone y lo que hace ya pero ya ya es ya ¿vale? y Vodafone les dijo vale y Vodafone no tenía ni idea vale perfecto pues me retiene al previsionamiento me tenéis que pasar todos los datos tal cual y estaba en un mes ¿un mes? sí, sí un mes pues sí porque necesitamos nosotros físicamente en el mismo cpd que ellos es decir era literalmente coger un cable de fibra unos cables de fibra óptica pagar a la empresa que tenía esto y que me dijese metías el cable de aquí a aquí 100 metros de cable o un kilómetro de cable dentro del edificio vale lo deja bueno pues una cosa es que estuviese enchufado porque el provisionamiento tardaba un mes un mes y luego había que hacer pruebas entonces yo simplemente creo que aquí cogen y plantean en el proyecto de instalación esto, esto, este y esto entonces todo va con emprendedores de tipo siempre va con márgenes bueno en general si lo haces bien puede pasar cualquier cosa que oye mira que es que el techo no aguanta tienes que meter vigas de metal para que aguante el peso entonces lo pones todo ¿por qué? porque luego va a llegar una persona que tiene el día no sé qué tiene que hacer el aprovisionamiento de la antena tiene que dar de baja no sé qué por igual si no dar de baja igual se puede hacer interferencia entonces claro eso sí supone un tiempo a la empresa de comunicaciones le viene fantástico ese tiempo pues si alguien se queja hubo un caso si mal no recuerdo en Angola no sé vale país africano muy grande de África y fue un caso peculiar porque hubo un efecto malcebo tan brutal que la gente tenía ronchones por todo el cuerpo porque claro les habían puesto una antena me parece que una antena punto a punto vale ni siquiera una antena de móviles es decir que esa antena ni siquiera te está emitiendo para ti es que está emitiendo para el horizonte hasta la siguiente antena que está a 20 kilómetros y están con unos ronchones flipantes entonces lo investigaron cuando repotan la comunicación lo subieron a nivel legal un pirote que no vea y cuando se lo repotan a la compañía de comunicaciones mira lo que está provocando la antena y pasó eso y la compañía dice que eso todavía no está habilitado estamos poniendo más ya cuando tengamos todo el camino montado encenderemos y eso estaba apagado y la gente con ronchones pero claro la gente se os emisiona tanto con algunos tendrían una serie de temas que tendrían teniendo efectos físicos visibles además del estrés brutal que tuviese que también es un problema yo quería hacerte dos preguntitas de lo que es la tecnología una si con el 5G dicen que vamos a estar conectados con el móvil la lavadora el coche el frigorífico no sé qué si por ahí se nos puede hackear más fácilmente y la otra es si en estas cumbres internacionales en las que hay inhibidores y no puedes hacer nada si esta tecnología es fácil de inhibir o no al final una de las formas que se tiene de inhibir una tecnología de este tipo es sencilla tú coges a qué funciona esto imagínate tener la banda de frecuencias entre 700 y 2,6 vale pues pongo generales de ruido brutales es decir que enchufen muchísima potencia en esas frecuencias le meto muchísimo ruido a la señal entonces la señal de 5G queda por debajo del nivel de añadido que yo le estoy metiendo entonces así es como se anula respecto a la seguridad si los dispositivos por ejemplo si una alabera tuviese una SIM y tuviese conexión con el 5G la alabera en sí esa comunicación es aware en sí esa comunicación era cifrada y demás otra cosa es que la alabera el sistema operativo que tenga se conecte a la red local de la casa y esté usando canales de comunicación no cifrados entonces esto es como todo en este tipo de casos si pasan la barrea infectan todo porque son puertos no sé weird pero en sí el 5G lo que se llama Internet of Things que con el 5G esto va a ser viable y demás ya os digo que es bastante poco probable que el 5G lo vaya a convertir es una tecnología necesaria pero no es suficiente para que simplemente realmente el Internet of Things el Internet de las cosas para eso necesitamos una implementación real de IP versión 6 ¿vale? trabajamos en 4 lleva muchísimos años desarrollada la 6 y nadie usa la 6 en España y en otros muchos países porque es un coñazo sinceramente yo no la uso y ahí me parece que algún país como Corea y demás me parece que sí que la usa y no se usa porque es más engorraso y ya está entonces en ese sentido sí pero es una tecnología necesaria pero no es suficiente para implementar el Internet of Things ¿vale? Bueno gracias muy brevemente a ver los humanos parece que queremos normalmente tener salud tener razón no cometer errores si podemos no darle mucho a la cabeza a la cebolleta para no en fin no cansarla demasiado frente a problemas abiertos de los que no conocemos un montón de cosas la pregunta brevemente es ¿crees que con el tiempo según van saliendo las nuevas generaciones desde el entorno tecnológico científico tecnológico se va incrementando un poco la necesidad de conciencia comunicativa a la población por lo menos para que le llegue un poco más de conocimiento gracias vamos a hacer está aumentando la necesidad de comunicación en general ¿vale? el problema que existe es que la gente le da por comunicar de cosas que tiene poco a nulo conocimiento o al revés ¿vale? que se produce el efecto para quien no lo sepa el efecto es como que no sé si a alguien nos ha pasado quien no lo sepa cuando habéis con alguien tan sumamente idiota que no se da cuenta que es idiota ese es el efecto es un pequeño resumen de ¿vale? es así es simplificando mucho ¿vale? más o menos así entonces hay mucha gente que su nivel de desconocimiento es tal que no evalúa correctamente que tiene ese desconocimiento y se piensa que tiene la obligación de comunicar esa ignorancia entonces tenemos cada vez más necesidad de comunicar en general y entre esas cosas de comunicación están gente como el que tienes al lado como Emilio como Inma como yo como Pepito los palotes ¿vale? que intentamos basándonos en hechos para comunicar más no siempre lo conseguimos pero lo intentamos el problema es que es eso que mucha gente que no tiene ni idea también tiene la misma necesidad de comunicar más entonces estamos generando una sociedad hiperinformada en la que no existe una diferenciación real entre información con cierta calidad de la que es es falsa es falsa o directamente no 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 mezcla cosas que no tienen sentido ninguno y ya está hola antes nos has puesto el modelo del niño y del router a 10 centímetros para decirnos que la radiación que que sufría era eso es eran 8 milivatios cuando el máximo legal es 2 vatios entonces nos dices esto porque fíjate no puede ser nada dañino porque está muy por debajo del máximo legal pero por lo que entiendo el máximo legal podía ser 200 vatios y podíamos alcanzarlo y no ser dañino porque la radiación no es ionizante entonces mi pregunta es ¿de dónde sale ese máximo legal de 2 vatios? ¿quién lo ha puesto ahí? ¿es por el calor? ¿es por la interferencia? ¿es por ¿qué daño hace a 2 vatios? Literalmente lo ha puesto ahí International Commission of Non-Ionization Redition Protection vamos la Comisión Internacional de Protección Ante la Radiación No-Ionizante es decir ellos sabrán por qué han puesto ese valor ahí sinceramente lo que pasa que no lo han puesto porque les ha apetecido lo habrán puesto porque todos los estudios implican que por lo menos sabemos que no se produce ningún efecto dañino a potencias de 2 vatios kilo es más los 2 vatios kilos la potencia máxima recibida en cabeza cabeza y otros en el resto del cuerpo se ha definido de 4 lo que pasa es que les he puesto los dos de límite más restrictivo es decir se tiene cierta consideración y aún así se empieza a ver problemas por encima de los 2 vatios es decir todavía hay un margen es decir los 2 vatios es el margen de seguridad mínimo no os puedo decir cuál es el margen donde se ha visto exactamente empezando a haber problemas pero estoy bastante seguro que hay que subir esa potencia por una sencilla razón cuando recibimos radiación de cualquier tipo recibimos calor tenemos a dispersarla el problema que existe es cuando nos quemamos cuando ponemos la mano en el fuego literalmente nuestro cuerpo no es capaz de dispersar la calidad de calor focalizada en ese punto entonces ahí se produce una cámara pero si tú eres capaz de disipar esa energía entre el flujo sanguíneo la piel sudor y demás no tienes ningún problema es como cuando te da un golpe de calor estás teniendo tanto calor es decir estás recibiendo tanta cantidad de energía calorífica de infrarrojo del sol y demás que es que no la puedes disipar entonces tu temperatura sube y te da algo y aún así el calor de un golpe de calor no estás recibiendo no estás teniendo quemaderas solares te puede dar sin quemaderas solares simplemente por cantidad de exposición entonces probablemente esta cantidad sea lo mismo es decir aquí igual han evaluado que igual a 20 vatios por kilo te da un golpe de calor o te empiezas a sentir maerado entonces cogen y dicen pues un 10% de esa cantidad para estar seguros tranquilamente es decir es que muchas veces en ingeniería hay cosas por el estilo hay cosas de salud los límites se marcan de ese tipo porque es mucho mejor que la industria se adapte a tener que luego estar dando explicaciones de es que mira es que si se han detectado en algunos casos este estoy vamos segurísimo que este límite de de 2 vatios por kilo está muy es decir está muy por debajo de lo que se empezaba a ver algún tipo de daño se cubren ponle un 10% de esa energía yo que sé o la mitad ya con imagínate a 4 vatios empiezas a tener un pequeño maer después de 2 horas de exposición ahí sí entonces ahí tenemos los límites legales que lo ha puesto la Comisión Internacional yo ahí y ellos digo yo que se habrían informado correctamente de esos límites legales que para eso les pagan bueno nos tenemos que ir ya lo siento mucho porque yo tenía más preguntas pero luego te las hago el mes que viene volvemos por aquí creo que era el 26 de octubre avisaremos por los cauces habituales muchas gracias Víctor muchas gracias a todos aplausos aplausos